Dedicada a Carlos Manuel de Céspedes en el bicentenario de su natalicio, la 25ª edición de la fiesta de la cubanía devino reto a las circunstancias que vive hoy el país. En esta oportunidad prestigiaron el agasajo intelectuales y creadores como Fran Fernández, Rafael Acosta de Arriba, Elito Rebé, Camil Buyaudi, Pachi Naranjo, Cosme Proenza, Quique Quiñones y Cándido Fabré, el rey de la improvisación en la mayor de las Antillas. Cerca de 200 actividades se desarrollaron en el contexto del festejo, todas encaminadas a la salvaguarda y consolidación de genuinos rasgos identitarios cubanos. Espacios como el son con 300 toneladas de salsa, el señor de la música molida, solar de la rumba y las huellas de Cuancún, así lo demostraron. El crisol de la nacionalidad inició con la conferencia magistral dictada por el doctor Rafael Acosta de Arriba, céspedes en su bicentenario, y a partir de ese momento puso sobre el tamiz más de medio centenar de investigaciones referidas a historia y nación, patrimonio e identidad, así como prácticas culturales y expresiones artísticas. Para el 2020 el evento tendrá como temática principal la impronta femenina en los procesos independentistas y culturales de Cuba y Latinoamérica. En tanto dedicará su celebración a los natalicios de Celia Sánchez Manduley y Alicia Alonso, a quien se rindió tributo desde cada acción del agasajo. La partida de bautismo del padre fundador de la nación, Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo, presidió el encuentro, mientras el festival de religiosidad, una de las más jóvenes opciones de la cita, destacaba entre los de mayor acogida de público. Puestas en escena, presentaciones de libros, así como exposiciones pictóricas y fotográficas, se realizaron también durante la fiesta en cuyo contexto quedó de velada la figura en cera del padre del changüí, Helio Rebemato. Desde aquí se homenajeó también a la Brigada de Instructores de Arte en su 15 cumpleaños y el centenario del bárbaro del ritmo, Benny Morey. El cierre de la fiesta de la cubanía llegó con la recordación de aquella jornada memorable en que se escribiera nuestro himno patrio y la celebración de un concierto. El mismo tuvo por nombre cubano y universal. Rindió honores a los 40 años de creada la canción Abayamo en coche y juntó en escena a noveles y consagrados de la música cubana. Para el venidero año, el jubileo volverá a desandar caminos relacionados con la génesis de nuestra nación desde las artes y la investigación social. En Gran Maya, Kelim Pérez, Noticiero Cultural.